muy buenas amigos qué tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal hoy os traemos un vídeo de reparación de un motor vamos a ensamblar un motor un chevrolet 454 un v8 y bueno es un motor que hemos abierto para hacerle un pequeño refresco es de una camioneta de una pickup y tenía aproximadamente unos 280 mil kilómetros estaba gastado pero estaba muy bien cuidado ha hecho mucha carretera eso se nota y vamos a cambiarle pues los segmentos los aros de pistón vamos a cambiarle casquillos de biela casquillos de bancada la distribución bueno un refresco completo y a la carretera otra vez porque es un buen motor además es un motor que es poderoso es un mark 5 lleva cuatro apoyos en bancada cuatro tornillos en bancada os enseño lo que es y nada voy a enseñaros el motor voy a enseñar un poquito lo que vamos a hacer y empezamos aquí os enseño el bloque que ya lo tenemos limpio lo hemos pintado vamos a darle una pasadita vamos a la pegarle las camisas abruñirlas en algún vídeo que lo he hecho me habéis comentado que también se llama abruñir pues abruñirlas aquí en castellano decimos en españa decimos lapearlas este es el bloque y aquí tenemos pues el resto que vamos a empezar ahora los pistones que se van a aprovechar porque están muy buenos fijaos no tienen ningún tipo de marca están muy buenos pero están gastados los aros están gastados están fuera de tolerancia y requiere ya de un cambio a los nuevos casquillos de bancada que son estos que tenemos aquí fijaos lo que os comentaba tienen mucho desgaste pero no están arañados no han arrastrado material se ve que el motor ha rodado mucho por carretera los kilómetros son de carretera estas son las tapetas de bancada fijaos lo que os comentaba lleva cuatro tornillos en bancada esto si quieres hacer un motor potente cuatro tornillos en bancada es lo ideal el cierre trasero el retén trasero es de una sola pieza es de los buenos ya no es de dos piezas es de una sola pieza aquí tenemos los casquillos de biela que también los pondremos todos nuevos y aquí tenemos estos son los de bancadas y bancadas segmentos y casquillos de biela vamos a limpiar todo esto vamos a empezar a montar los aros en los pistones y empezaremos a ensamblar en el bloque lo que estamos haciendo es lapear las camisas lapearlas como he dicho antes o bruñirlas ahora os enseñaré cómo hacemos una para que lo veáis esto se hace con un con un útil no tiene más misterio y lo único que hacemos es dejarle una superficie un poquito rugosa y con unas rayas que si os fijáis tienen en esta forma para que el aceite se quede ahí un poquito una pequeña capa una pequeña una capa fina de aceite y no se engrase mejor ya tenemos ese hecho mira textos está muy bueno el motor lo hemos medido y demás y por eso lo vamos a aprovechar pero si os fijáis pues claro tiene lo típico donde ha estado trabajando siempre tiene brillo donde no ha trabajado tiene un poquito de marca de sucio entonces le damos a todo una una lapeada y nos queda una superficie muy buena para montar el tema mediciones porque en uno de los vídeos que hice en el de chrisler tuve un comentario de un de un caballero que no me gustó mucho y ya que estamos aquí pues os lo voy a explicar el tema de mediciones siempre se hacen mediciones con micrómetros y demás que tenemos porque no os enseño estas cosas bueno intento que esto que este canal sea un canal más de hobby que de súper profesionales no hago esto para impresionar a profesionales hago esto para que todo el que tiene un coche en casa o quiera empezar en este mundillo o simplemente tenga curiosidad de qué lleva debajo del capó sepa lo que hay cómo se hace no suelo salir entre comillas vacilando de equipamiento de micrómetros de etcétera etcétera entiendes y la verdad es que me hizo me molestó bastante el comentario de aquel caballero que me dijo que si medía con los dedos que si tomaba la precisión con el pulgar yo con el pulgar no tomo la precisión la tomo con equipos de medida pero intento en la medida de lo posible no sacar estas cosas tan estrambóticas porque quiero que sea más de andar por casa quiero que sea un canal más de hobby y no de profesionales no hacemos motores para impresionar a nadie hacemos motores para que todo el mundo se pueda aficionar a esto en fin dicho esto vamos a seguir ya veis que este lado veis la superficie como cambia aquí tienen un acabado más mate menos brillante más satinado sería la palabra y los que están sin sin hacer pues tienen la superficie brillante ahora lo veis que están un poquito como oxidado esto es de lavarlo de lavar el bloque por eso tiene ese acabado pero la superficie es muy buena voy a hacer hemos hecho el lado lado izquierda la banca izquierda vamos a hacer la banca derecha y empezaremos a montar los aros en los pistones este de aquí que es el último que nos queda el resto ya los tenemos vamos a lapearlo ya veis como es que es muy sencillo simplemente son tres patas con esmeril a la que les damos bien de aceite y simplemente la pegamos siempre entrando y saliendo muy importante no nos podemos quedar en un punto quieto siempre entrando y saliendo muy deprisa entrar y salir muy deprisa la velocidad media y salimos con el girando siempre para que no nos deje rayas verticales las rayas tienen que ser siempre horizontales perpendiculares al pistón y cruzadas veis el acabado que son rayas cruzadas ahí se deposita el aceite la película de aceite y engrasa mucho mejor vamos a darle un toquecito más y este está acabado le hemos dado la vuelta al bloque como podéis ver vamos a montar los casquillos de bancada y vamos a montar el cigüeñal para que cuando empecemos a montar los pistones ya vayamos sujetando las bielas en cada muñequilla vamos a preparar los casquillos de bancada los de aquí y los de las tapetas y el cigüeñal lo montaremos también vamos a montar los casquillos de bancada vamos a limpiarlo que ya está limpio pero vamos a dar una pasadita que no quede nada aquí montaremos los casquillos de bancada y prepararemos el cigüeñal para montarlo aquí los casquillos de bancada los tenemos aquí son a medida estándar el motor está a medida estándar lo podéis ver ahí ese td estándar vamos a limpiar todo y vamos a montarlo los casquillos tienen postura fijados bien vienen en dos partes una parte es completamente lisa y la otra parte veis que tiene dos ranuras este es el siguiente que vamos a montar lo veis los que tienen las dos ranuras son los que van en la parte del bloque y los que son completos de una pieza son los que van en la parte del vano porque sencillo la ranura sirve para engrasar veis que aquí tenemos unos agujeros de engrase y que coinciden con el casquillo entonces el engrase entra por ahí el aceite se reparten y se distribuye por todo el casquillo y toda la muñequilla siempre la ranura en el bloque ya veréis que los otros no tienen el agujero del engrase ni las ranuras para para que se extiende el aceite bueno los del bloque están listos montaremos los de las tapetas en las tapetas y vamos a preparar el cigüeñal a pulirle un poquito las muñequillas y a prepararlo ya en su sitio bueno como podéis ver acabamos de terminar de pulir las muñequillas del cigüeñal lo hemos estado comprobando que estuviera equilibrado que estuviera bien de medida y ahora vamos a limpiarlo ya y a llevarlo al bloque bueno vamos a engrasar de nuevo todo bien engrasado y vamos a meter el cigüeñal que nos dejamos aquí preparado vamos a meter aquí el cigüeñal que nos dejamos aquí aquí estamos pasosqueros Volvemos a engrasar todo otra vez, así tiene que ir, el aceite, en todas las opciones de montaje, que no nos falte aceite nunca, no se puede montar nada en seco, perfecto, vamos a preparar las tapetas de bancada y sujetamos el cigüeñal. La primera, el primer apoyo de bancada, el segundo las tapetas, nos queda tercero, cuarto y el quinto que es el ancho, vale, he parado, no os he grabado aquellos dos, os grabaré uno y uno, para que vierais lo que estamos haciendo, mirad, esta es la tapeta vieja, antes de limpiarla, con su casquillo, fijaos lo que os comentaba del casquillo, que bien gastado está, está muy bien gastado, y esta es la nueva con el casquillo en la huella, veis que tienen cuatro tornillos en bancada, esto es una maravilla. Bueno, vamos a seguir montando, vamos a montar la tres que es esta que tengo en la mano, vamos a limpiar y a cambiar el casquillo de la cuatro y montaremos el quinto apoyo que es el final. Bueno, monto esto y os enseño cómo va. Hemos puesto los cuatro apoyos, nos queda el final, el final veis que tiene una forma especial. Quiero parar aquí y explicaros un par de cositas importantes, primero, como ya os he comentado, la bancada de este motor lleva cuatro tornillos en bancada. Bueno, cuando vosotros veis un motor americano, venta o tal, que se le ha hecho una preparación de potencia, veréis que pone dos volt o cuatro volt, esto en inglés son dos tornillos o cuatro tornillos. Esto, quiero que os quede claro que cuatro tornillos siempre es mejor, porque son motores que aguantan muchísimo más carga. Eso lo primero. Lo segundo, esta tapeta que tengo aquí es la tapeta final, que va montada aquí, y sobre esta tapeta, dejadme que os acerque la cámara, ahí lo veréis mejor. Sobre esta tapeta va montada la bomba de aceite, aquí va montada la bomba de aceite. Aquí comienza todo el engrase del motor, la bomba de aceite, aspira aceite y por aquí inyecta, lo primero que inyecta el aceite que es en el cigüeñal, que si os fijáis está perforado, es bancada, bielas, bancada, bielas, bancada y así todo el engrase se distribuye. Un síntoma, si compráis un coche o vais a comprar un coche, un síntoma de que está gastado el motor, de que los casquillos están gastados y demás, es que la presión de aceite se queda baja. Hoy en día con internet, pues todos más o menos, si vais a comprar un coche, pues yo que sé, y os dicen, lleva un como este, un 454, un Big Block. En internet es fácil encontrar la presión nominal de trabajo de la bomba de aceite de un 454, entonces si vosotros vais a ver el coche, lo probáis y veis que el aceite está mucho más bajo que lo que habéis visto, seguramente la pérdida de aceite la tenéis aquí, la tenéis en que los casquillos están gastados, entonces el aceite se empieza a fugar por los casquillos y no llega a las partes más altas del motor. Como consecuencia, si no es ahora, en poco tiempo, toda la parte de arriba va a empezar a faltar la engrase y se va a deteriorar si no está ya deteriorado. Es un truquito para que lo tengáis en cuenta, si la presión de aceite está baja, normalmente el motor está gastado. Otra cosa sobre los motores Chevrolet, habréis visto o habréis leído alguna vez, a ver si os lo puedo enseñar, que os pone rear main seal una pieza o dos piezas, eso es la junta de cierre, el retén que lleva el cigüeñal para ajustar. Normalmente, hasta que salieron los motores más modernos, este retén iba en dos piezas, se montaba media pieza abajo, media pieza arriba, siempre daban problemas con el tiempo en la unión, había que sellarlos y demás. Este, si os fijáis, este es de una sola pieza, el retén trasero es de una sola pieza y ya es un retén normal y corriente, con alma metálica, que se mete aquí, se clava y queda mejor sellado durante más tiempo. Que tengáis también en cuenta eso cuando vayáis leyendo cosas, porque leeréis cosas sobre los motores. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Pues, esto es el retén trasero, el retén de cierre del cigüeñal de una pieza, es este sistema. Y el de dos piezas, que es el más extendido porque se han hecho millones de motores con él, lo seguiréis viendo durante muchos años, pero este es mucho más fiable. Bueno, no me enrollo más, vamos a meter todos los tornillos, vamos a apretar ya con el par de apriete y empezaremos a montar los pistones por arriba. Bueno, vamos a empezar a darle el par de apriete, veis que las tenemos todas, las hemos aproximado todas, vamos a darles el par de apriete. Estos tornillos de bancada, en este motor concretamente, van a 110 libras por pie de presión. Lo que haremos será, vamos a apretar en dos fases, una primera fase a 60 libras y siempre apretaremos como si fuera una culata, tanto de las tapetas centrales hacia afuera como, en este caso, si fuera una bancada normal de dos tornillos, daba igual el orden. ¿Vale? En una bancada de cuatro tornillos siempre se aprietan, siempre se aprietan interiores y exteriores y siempre en cruzado, interiores y exteriores. Vamos a ir empezando y lo vamos viendo. Vamos a empezar con 60 libras, es un poquito más de la mitad. ¿Veis? Bueno, vamos por la tapeta central, tornillos centrales, tornillos externos. Seguimos. Seguimos. Bueno, tenemos a 60 libras, que es la mitad de la carga aproximadamente, van a 110, la mitad serían 55, pues bueno, hemos puesto 60 por poner un número redondo. Vamos a hacer una prueba de giro, mirad como va, fijaos, que maravilla. Vamos a hacer el apriete ya final, así tiene que ir un ciboñal. Bueno, vamos a cargar 110. Y a por él. 110 ya es un par muy serio. Estamos apretando casi a 150 Nm. Bueno, aquí lo tenemos. ¿Girará o no girará? Fijaos. Perfecto. Pues media vuelta, empezamos a montar pistones y empezamos a coserlos al cigüeñal. Bueno, quiero enseñaros esto antes de seguir. Los pistones, según salieron, los pistones que vamos a montar. Es el mismo pistón. Veréis que aquí al final tengo una bañerita que los estoy limpiando. Este es el viejo, tal cual salió. Fijaos lo que os decía del desgaste. Está muy, muy bueno. Pero lo típico, pues tiene la carbonilla del uso y demás, pero fijaos que bien quemaba este coche. La carbonilla es una carbonilla muy fácil de quitar. Ahora veréis el resultado limpio. Esto es el resultado limpio. Mirad cómo está el pistón. Todavía en la cabeza se notan las rayas del mecanizado de fábrica. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el coche lo han cuidado. Han usado un buen aceite. Fijaos que está en los rincones. En los rincones donde no hay rozamiento, que se acumula la porquería. Fijaos que es una... Mirad, mirad cómo sale la porquería. Es una porquería muy suave y eso es porque ha llevado muy buenos aceites. Por eso está muy bien de medida. Por eso hemos podido aprovechar los pistones. Este ya lo tenemos acabado. Le hemos puesto los aros nuevos. Le hemos puesto el casquillo de biela nuevo. Fundamental, lo voy a decir aquí porque en el vídeo del motor del Chrysler se me olvidó decirlo. Y muchos me lo estáis diciendo constantemente. Se me olvidó decirlo, pero es una cosa que hago por norma. Los aros siempre se montan, fijaos. ¿Veis la ranura aquí? Siempre se montan con la ranura justo al contrario. Yo los monto a 180 grados. Si la primera ranura me cae aquí, la siguiente la pongo aquí. ¿Lo veis? Y si tuviera más segmentos, que a veces tienen más segmentos, lo que hago es el siguiente lo pongo a 90 grados. Para que no case ni con este ni con este. Es que en el Chrysler se me olvidó comentáoslo. Lo hice, porque lo hago siempre, porque es una cosa normal. Todos los mecánicos que montan motores lo hacen como norma. Pero se me olvidó explicarlo y me habéis mandado al menos 10 o 12 comentarios diciéndome ¿No has puesto las ranuras bien? Sí lo he puesto, pero no lo he dicho. ¿Vale? Bueno, vamos a montar este primero, que es el cilindro número 1. ¿Veis que está marcada la biela? Con el 1. Bueno, vamos a meterlo en el motor. Y seguimos. Bueno, vamos a empezar... Vamos a empezar a montar los pistones. Primero y fundamental, la posición del pistón. ¿Veis este punto que tiene aquí? Este punto siempre marca la parte frontal del motor. Además, yo lo tengo marcado. Siempre lo marco en el exterior de biela. ¿Vale? Pero... Punto frontal del motor. En este caso, aquí va la distribución y es el frontal del motor. Esta es la línea impar, la línea izquierda. 1, 3, 5 y 7. 2, 4, 6 y 8 los tenemos allí. Bueno, volvemos a mirar que los segmentos estén en su sitio. Y empezamos por donde siempre. Engrasa. Aquí hay que engrasar como si no hubiera un mañana. El aceite aquí no es que sea necesario. Es que es imperioso. ¿Vale? Engrasamos bien la falda. Y además de engrasar el pistón, engrasamos también la camisa. Más de lo mismo. Bien engrasado todo. Hasta el fondo. Vamos a engrasar esto. Esto es para comprimir los segmentos, para cerrarlos, cuando lo metamos aquí. Vamos a engrasarlo también. Ya que el pistón va a deslizar por dentro. Lo engrasamos bien. Ponemos el pistón en su postura. Fijaos lo bien ajustadito que va, eh. Fijaos lo bien ajustadito que va, eh. El útil apoyado en el bloque. Fijaos que el útil tiene aquí para una llave de Allen que es con la que vamos a tensar. Empezamos a tensarlo. Ahora es cuando empujamos un pelín el pistón hacia arriba, para que nos pille bien el aro del engrasar. Comprimimos. Ahí. Y ahora los segmentos estarán cerrados. Última comprobación de que tenemos la parte de adelante bien. que no nos toque abajo, que podamos golpear con la biela en el cigüeñal y marcarlo. Y ahora, muy despacito. Yo normalmente lo hago con el mango del martillo, que es de madera, eh. Se puede hacer con cualquier cosa que no dañe el pistón. Hay que sujetar que el extractor no se levante. Cuando se quede suelto, es que está dentro. Pero, como así, ya lo tenemos dentro. Fijaos que no hay holgura axial. Sin embargo, está ajustado. ¿Veis cómo le cuesta bajar? Vamos a llevarlo. Vamos a engrasar el cigüeñal. Y apoyaremos la biela. Luego ya montaremos la tapeta y volveremos a engrasar. Pero eso lo haremos por debajo. Ahora solamente lo guiamos. No lo pegamos al cigüeñal, eh. Solamente que entren los espárragos. Y así podemos engrasarlo muy bien por el otro lado. Perfecto. Vamos a darle media vuelta. Y aquí lo tenemos. Lo tenemos aquí. A ver si os lo puedo acercar un poco. La biela ya está aquí. Volvemos a engrasar. Ahí estaría ya cerrada. Y montamos la tapeta con el casquillo nuevo. Fijándonos en la postura. Que la tenemos marcada. Ahí está. Montamos tuercas. Si se dejan. Ahora. Y ya tenemos el primero montado. Ahora esto mismo. Ocho veces. Voy a seguir montando. Y cuando estén todos montados. Para no ser muy repetitivo. Porque al final es más de lo mismo siempre. Montaré los otros siete. Y ya iremos por montar. Toda la parte de aquí abajo. Bomba de aceite. Cárter. Y demás. Voy a montaros todo esto. Todos los siete que nos quedan. Y seguimos. Bueno. Os voy a grabar cómo montamos los segmentos. ¿Vale? Vamos a montarlos en este. Que es el último ya. Para que veáis cómo se hace y demás. No tiene mucha técnica. Pero. Que veáis cómo se montan. Y los distintos tipos de segmentos que hay. Los segmentos normalmente vienen marcados. Cuando compras un juego de segmentos. Te vienen marcados. Por ejemplo. Aquí tenemos el de engrase. Este es el de engrase. Es el último. El que va más abajo. Y va en tres piezas. Va montado de esta manera. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo se monta? Primero se monta. El muelle. Y luego se montan los laterales. Vamos a montar este. Y seguimos con los demás. Como todo aquí. Pues ya sabéis. Fundamental el engrase. Bien engrasado. Y lo montamos en la última ranura. En la ranura ancha. Ahora. Ponemos. El plano inferior. Ahí lo tenemos. Le damos una vuelta. Para ver que esté bien colocado. Para ver que esté bien colocado. Y. El plano superior. Ahí lo tenemos. Ya tenemos. El de engrase montado. Vamos a montar ahora. Vamos a montar ahora. El segundo. Aro. Si os fijáis. Veis lo que os decía. Vienen marcados. ¿Eh? Y. Los aros. Tienen postura. Los aros. Tienen postura de montaje. La postura de montaje. Normalmente. Viene marcada. No sé si podéis ver aquí. Este puntito. Esto significa que esto va hacia arriba. Hacia la cabeza del pistón. Este es el segundo aro. Y en esta postura. Vamos a engrasarlo. Y a montarlo. Sobre todo. Como venimos diciendo siempre. Aquí. Que no falte el engrase. En nada. Todas estas piezas. Tienen que ir. Muy. Engrasadas. ¿Cómo montamos los segmentos? Bueno. Hay. Segmento. Hay. Hay útiles para montarlos. Hay unas cuñas. Que abren las. Las ranuras y demás. Pero. Yo siempre los he montado a mano. Y los monto a mano. No se pueden abrir todo lo que queramos. Porque parten. Son de acero y parten. Simplemente. Nos metemos en su ranura. Segunda ranura. Abrimos. Y vamos bajando. Y ahí lo tenemos. Ya tenemos el segundo. Con la cara que marca hacia arriba. Posición de la ranura. Aquí. Vamos a poner el primero con la posición de la ranura al contrario. Veis. Como vienen todos marcados. Si no tienen. Hay segmentos que son simétricos. Como es el caso de este que estamos montando ahora. Y no tiene postura. Si no tiene postura de fábrica no vienen marcados. Ya veréis que este no tiene punto ni tiene nada. Y si tuviera forma. Vienen siempre unas instrucciones con ellos que te dicen cómo tienes que colocar la forma del interior o del exterior para que sea su postura de trabajo buena. Este es simétrico. Tanto el interior como el exterior. Y la postura nos da igual. Vamos a colocarlo. Igual que el otro. Metemos la punta en la ranura. Y ahora vamos abriendo y deslizando hacia abajo. Ya está dentro. Colocamos. En el sentido opuesto. Las ranuras. Lo veis. Y ya lo tenemos preparado. Vamos a montar este. Que es el último que nos quedaba pendiente. Y... Ya tendremos los ocho dentro. ¡Gracias!